Hola, bienvenidos a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos a este espacio de comentarios, de análisis sobre temas internacionales. Y vamos a centrarnos en un fenómeno que es tendencia, que es titular a nivel internacional, me refiero a la agresión israelí contra la faranja de Gaza, una agresión que lleva más ya de 100 días y que genera a diario un gran volumen de información. Y en este punto es en el que me quiero centrar para el análisis, es decir, no hacer como tal un comentario, un análisis sobre la situación dentro de la franja de Gaza, sino un análisis sobre el tratamiento mediático que se le está dando a este conflicto. Si nosotros hacemos, vamos a decir, un análisis de contenido de lo que a diario sale en los grandes medios de prensa, nos vamos a encontrar titulares por el estilo. Más de 25 mil muertos ya suman las víctimas mortales en la franja de Gaza, cosas así. Más del 50% de estas víctimas mortales son niños, decenas de palestinos, tanta cantidad de palestinos fallecieron en las últimas 24 horas. Es decir, es una información muy estadística, muy del día a día, muy repetitiva incluso porque en este caso prácticamente lo que se hace es actualizar estas cifras. Sin embargo, es una información carente, por ejemplo, de un análisis de fondo, carente de antecedentes, carente de analizar como tal los orígenes de este conflicto que al final es lo que explica esto que estamos viendo. Ahora, ¿cuál puede ser la causa de esto? Quizás para alguno pueda ser un fallo ingenuo, sin embargo, no es así. Estamos hablando de un conflicto que tiene ya décadas y que siempre en los momentos de crisis los medios han seguido este patrón. Muy informativo, muy estresante, muy estadístico, precisamente para que la opinión pública mundial vaya disminuyendo su interés sobre esta situación. Es decir, estamos hablando de que hoy son tantos fallecidos, de que hoy hubo una declaración de un alto funcionario o de una personalidad política a nivel internacional y es más o menos la misma tónica que se da día tras día y la gente realmente no encuentra nada nuevo en este conflicto, además de que hay, vamos a decir, una tendencia a alejarse de lo que pueda provocar sufrimiento que vaya más allá de nuestra realidad. Es una estrategia mediática que busca ese objetivo. Es decir, que el interés de la opinión pública mundial vaya drenando, vaya aminorándose, vamos a decir, a medida que pase el tiempo. Y esto, por supuesto, le permite a los grandes poderes, a los actores reales de este conflicto, a la gente que decide si habrá paz o no en Palestina, actuar entonces según sus verdaderos intereses. Porque estamos hablando también de un conflicto, y esto se refleja en los medios, de mucha doble moral, de mucho doble rasero. Basta ver las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos, las declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, hablando, por ejemplo, sobre la necesidad de crear dos estados, la creación de los dos estados, el Estado israelí, que ya está, y bueno, el Estado palestino, que es un sueño cada día más pospuesto. Y son precisamente estos poderes, Estados Unidos, sobre todo, también la Unión Europea, los que tienen la capacidad de influir, de presionar al gobierno israelí, los que nunca han hecho esta presión. Y entonces se muestran como defensores también de los intereses palestinos, cuando realmente en la práctica, en la real política, en la práctica política del día a día, hacen todo lo contrario. Esto, a ver, obviamente es un objetivo. Si nosotros vamos al trasfondo del asunto, si nosotros hacemos un análisis de las raíces de este tema, de las raíces de hace décadas, pero también las raíces de hace un tiempo relativamente menor, por supuesto no es conveniente para los propios intereses israelíes, para los propios intereses de estas potencias que al final es lo que mueven los hilos. Y creo que este tratamiento mediático es uno de los grandes obstáculos históricos, creo, para poder lograr una solución definitiva a la crisis en Palestina, a la crisis en la franja de Gaza y a esa deuda histórica pendiente de la creación de un Estado palestino. Porque mientras más información se dé, solamente información descontextualizada, sin ese fondo, sin ese sustrato de fondo, pues no se creará entonces la conciencia internacional, la presión política internacional, desde la opinión pública, desde las bases que pueda obligar entonces a Israel y obligar a quienes pueden obligar a Israel a tomar una decisión definitiva de un conflicto que realmente es en la actualidad todavía uno de los grandes bochornos en la política internacional heredado ya desde hace mucho tiempo.